Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale like, comparte, comenta, comparte, comenta también. Y comparado con la build estándar de poder de la tierra, llevamos una gogok en lugar de alteración esotérica. Para los más avanzados, esto es toda la información que necesitáis, pero voy a hacer un repaso punto a punto a toda la build. Empecemos con el equipo, es lo clásico, 6 piezas de poder de la tierra, cinturón de terremoto, amuleto de fuego infernal, tenemos aquí sujeción y foco, ya sabéis, la espada de las tribus, que también todo sinergia con el tema de los terremotos y las avalanchas, poder de la tierra y todo eso. Unos nemesis, esto sería el equipo, ahora haremos un repaso a las estadísticas, pero os voy a enseñar en el cubo, llevamos un hinchum, las medias de loot shock para saltar 3 veces, todo el rato terremotos y tal, y sortija de poder. En lugar de la sortija de poder, si íbamos muy sobrados, podríamos llevar otra cosa y cambiarla un poco para ser más efectivos, pero así funciona bastante bien, así que os recomiendo por sortija de poder. Estadísticas, lo de siempre, tenemos que buscar hasta un, si llamamos GOC, hasta un 33-35% de reducción de reutilización, para tener terremoto, salto todo el rato y poder tirar terremotos con el embate sísmico descargando la furia, y una vez tenemos la reducción de cooldown, pues las estadísticas clásicas de daño en todas las piezas que podamos y las defensivas en las piezas que podamos. En el casco llevaríamos fuerza, vitalidad, crítico, con resistencia secundaria, en el amuleto intentaríamos que fuese daño de fuego, daño crítico, probabilidad de crítico con resistencia secundaria, armadura, fuerza, vitalidad, toda resistencia, reducción de daño cuerpo a distancia secundaria, o podríamos llevar fuerza, vitalidad, reducción de daño de los élites, un 11%, una resistencia pasiva, ya poder ser física, y reducción de daño de los ataques a distancia. Los guantes deberíamos llevar reducción de reutilización, probabilidad de crítico, daño crítico, fuerza, son los estándar, pero si vamos muy sobrados de niveles de leyenda, en lugar de fuerza podríamos llevar daño de área, eso sería mejor, pero tenemos que tener muchos niveles de leyenda para que nos cunda cambiar la fuerza por el daño de área, sobre todo con la build de fuego, ya que no atraemos, no atraemos, no es como la física, que con los terremotos atraemos, y es más rollo aprovechar el daño de área. En los anillos, lo clásico, ya vemos golpe crítico, daño de golpe crítico, y en lugar de fuerza ahí nos merecería pena daño de área, en este caso, pero es complicado encontrarlo, con una resistencia pasiva siempre, así que fuerza, crítico, daño de golpe crítico, suele ser lo más habitual, el otro anillo, ya sea sujeción o foco, son iguales, en los nemesis, fuego crítico, una resistencia pasiva, fuerza y vitalidad, clásico, en el cinturón, aquí hay, bueno, como es una build rápida, tampoco hay que ser muy exigentes, fuerza y vitalidad y todas las resistencias, estaría bien, la velocidad de ataque viene de base, lo ideal es tener todas las resistencias y vida por furia gastada, pero no es fácil encontrarlos, con la propiedad legendaria lo más alta posible, y una resistencia pasiva, pero no es fácil encontrarlos, como os digo, así que, con que tenga fuerza y vitalidad, que lo tendrá siempre, y vida por furia gastada, ya tenemos el sustento que necesitamos, y no hará falta que pongamos la vida por furia gastada en el arma, lo cual es bastante mejor. Nos curamos menos, pero en el arma hay propiedades mucho más atractivas. En los pantalones, fuerza y vitalidad, armadura y resistencia pasiva, o fuerza y vitalidad, todas las resistencias, si la secundaria es algo útil, vida por muerte, recolección de esferas, algo así. Arma, lo mejor que puedan ser siempre los itens, ya sabéis, buscaríamos daño, porcentaje de daño, fuerza, dependiendo de nuestro nivel de leyenda, en lugar de vitalidad, vida por furia gastada, o daño a élites, el arma es un poco, siempre depende de nuestros niveles de leyenda, fundamental el porcentaje de daño. El resto, si tenemos poco, fuerza y vitalidad, pocos niveles de leyenda, si tenemos unos niveles de leyenda aceptables, y podemos permitirnos poner un poco en vitalidad, pues en lugar de vitalidad, buscamos un poco más de daño, ya sea a través de daño de área o daño de élites, y si ya tenemos 5.000 niveles de leyenda, pues a tomar por culo los extras principales, ya nos metemos por niveles de leyenda, y metemos daño de área y daño de élites, por ejemplo. El porcentaje de daño de terramoto lo más alto posible, y poco más, en las botas, lo clásico, piezas muy fáciles, fuerza vitalidad, toda resistencia es armadura, la velocidad de movimiento la meteremos por niveles de leyenda, y esto sería el equipo, con gemas, pues las clásicas, zota de afligidos y apresados, fundamentales, y después yo la uso con gogok, si lleváis un 33, si os ceñís a esta build, usad gogok, nos da un 15% de reducción, y además nos da un poco de dureza a través del dotgeo, y que más tendríamos, los niveles de leyenda, los vamos a mirar un segundo, todo lo que tengáis en fuerza, capeando la velocidad de movimiento en primarios, ataque, todos, pero empezad siempre por reutilización crítico, daño de golpe crítico, velocidad de ataque, no nos sirve de mucho, defensa, hay que empezar siempre por resistencia a las clases de fuerza, de armadura por esta primaria, mejor dicho, resistencia, vida, regeneración de vida armadura, y en utilidad, pues lo mejor es daño de área, pero al principio nos podemos poner vía por golpe, aunque en esta build no se nota mucho, vía por golpe, daño de área, reducción de costa de área, eso sería, y las habilidades, pues serían, pues como la build normal, ya haríamos el terremoto con furia ardiente, que es el que más daño hace, el bate sísmico con sacudida, para gastar toda la furia de golpe, y reducir la reutilización del salto ofensivo, del terremoto y la avalancha, pero el salto es lo que nos interesa, el salto con llueve-muerte, para, stunear, y grito de batalla, con voz de la experiencia, que nos da Doge, a mí me gusta más la voz de la experiencia, es off-core, en hardcore, mejor llevar el grito que nos da resistencias, grito amenazador, no llevo renqueo, llevo ciega macabra, que es el más útil, entre los que reducen el daño que recibimos, para ir más tranquilos, podemos llevar también renqueo, que aumenta el daño que reciben los bichos, sobre todo si estamos, si vamos simplemente a farmear, en tormento 13, pues nos sobra, no necesitamos reducción de daño aquí, si estamos ya en fallas superiores, sí, mejor, síganme macabra, con la enloquecida, con demencia, daño, ya sabéis, y por qué llevamos don de vulcatos, y las pasivas, duro de pelar, don de vulcatos, nervios de acero, poder terráneo, fundamentales, don de vulcatos, poder terráneo, y desenfreno, que la llevan en el amuleto, en este caso en el amuleto de encerrar, esas tres son fundamentales, con el proc, en el príncipe de acero, también diría que es fundamental, y nos sobra una, yo llevo duro de pelar, porque reduce el daño en general, aunque el daño elemental es lo que más nos fastidia, podríamos usar superstición, si es solo para farmear, nos meteríamos una de daño, ya sea, la que nos da daño cuando tenemos bichos a distancia, que no lo veo, una de daño, y misericordia, por ejemplo, estaría bien, hay un par más de daño, maestro de armas no nos servía, porque llevábamos armas poderosas, pero alguna de daño, en ese enfreno, como ya os he dicho, la llevamos en el amuleto, a mí me gusta jugar con pasivas defensivas a poder ser, si nos fastidia mucho el daño elemental, superstición, y si no, pues duro de pelar, esta sería la build, es muy muy sencillita, bueno, el esbirro, ya sabéis, siempre tiene que llevar el óculo, lleva una unidad por si acaso en algún momento, hay que cambiar la build y poner unidad, el amuleto, a mí me gusta llevar el nazar de Johan, Johan, que es el amuleto que atrae, me gusta llevarlo porque a veces, a veces te la lía el esbirro, pero a veces te facilita muchísimo las cosas, sobre todo en fallas superiores, si coincide, pues va bien, una Thunder Fury, para pulear de lejos y para ralentizar la velocidad de ataque, de los bichos, favor encantador para que no se muera el esbirro, y el escudo, bueno, uno que de velocidad de ataque, no he tocado mucho el esbirro, es lo de menos el escudo, pero se suele llevar, o yo solía llevar, el que hace que se congelen cuando te pegan, no sé si se llama luna helada, o algo así, pero como eso deja bichos atrás, y a veces no te siguen, y con el barro de terremoto, sobre todo en superiores, para farmear, pero en superiores tienes que ir puleando muchos, metiendo terremotos en muchos sitios, para que vayan viniendo los bichos, que se congelen no es algo bueno, por lo tanto lleva un muro vigilante, sin más para llevar un escudo, el escudo, el que queráis, velocidad de ataque le vendría bien, al esbirro, todo lo que podamos en velocidad de ataque, el óculo, lo fundamental es el óculo, el favor encantador para que no se muera, el óculo es un multiplicador, de hasta 85%, muy muy importante, esto es la build, muy muy sencillita, y vamos a hacer una falla superior, aquí con esta build, a ver si nos tocan varios hélices, y veis el poder del Hinhum, en esta build, y los nemesis, y la facilidad con que se farmea, ya sea solo o en grupo, el tormento 13, a ver si encontramos unos élites, uy, es por ahí, a ver si encontramos unos élites, hasta que no se cargue el Gogok, veis, tengo un poco de colado en el salto, ahora ya, a partir de la tercera rotación, ya podemos hacer salto todo el rato, aquí tenemos unos élites, con la enloquecida, y en cuanto lo matemos, veis que el Hinhum actúa, y puedo estar saltando y tirando el grito, el demoralizador, todo el rato, mira, vamos a coger este un segundo, mira, puedo saltar, y tirar el grito todo el rato, es un chollo el Hinhum, un chollo, vamos a pillar este templo, hay que activar el embatesismo, para potenciar el terremoto, pero los bichos vuelan, como veis, importante, cuando jugamos a un Hinhum, matar todos los esbirros, para que se nos renueve, como veis se ha renovado, si no matamos todos los esbirros, de cada pack no se renueva, el Hinhum, hay que matarlo todo, los azules lo tenemos fácil, porque, vamos si o si, no es imposible que se nos quede ninguno ahí, suelto, pero en los amarillos hay que estar al loro, y no dejarse ningún, ningún esbirrín pequeñín, aquí tenemos unos amarillos, otra vez correrá enloquecida, y sería esto todo el rato, coger bolas, saltar por todo el mapa, buscar élites, abrir los cofres, mientras farmeamos, porque siempre os suelen dar, siempre no, suelen dar objetos, y ya está, este sería el gameplay, muy muy sencillito, este no es el camino, y eso que ha tocado una falla mala, una falla abierta, con muchos élites, esto es un chollo, es un chollo, es ir saltando todo el rato, viene aquí, y con Chani ya ni te cuento, cuando nos salte el Hinhum, veréis la reducción de cooldown, es un chollo, es ir saltando todo el rato, meter un embatesismo de vez en cuando, y matar y recoger, todas las cosas de los élites, aprovechamos para cargar aquí, los pocitos de experiencia amarillos, antes de irnos a superiores, y ya está, un gameplay muy muy facilito, espero que os sirva la guía, ha sido muy rápida, y es muy sencillita también, es una build de poder de la tierra, pero cambiando Hinhum y Nemesis, para que sea una speed build, y podamos estar todo el rato con cooldowns, y matando bichos, y recogiendo cosas a saco, que tengáis un buen día, tarde o noche, chao.